¡Pues tío! ¡Se lo ganan de pulso! ¡Hala! 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 ¡Los cataneros! ¡Al carajo! ¡No! ¡Uff! A ver tío, es que hay que dejarme en paz un poco. Muy buenas tetes, soy TanaSorenGuy. ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No! ¡Tete! ¡Estamos en Warface! ¡Oye! ¡Estamos en Warface! Sí, con la MSG500 ¡Custom! Aquí la vemos. A ver, enséñame aquí, aquí. Supresor y la mira de zoom rápido. A ver, un momento. Y vamos a ver qué tal lo goza, porque hace tiempo que la saqué. Que os traje el vídeo de que por fin me salió en las cajas. Pero pues la tenía ahí muerta de... ¡Asco! ¡Me cago en la leche que tira conmigo en toda la mucha! A ver. Vamos a probar esto por aquí, esto por allá. Toma ahí, me gusta. Se van a quedar... ¡Uno! Que se ha comido en la cara. ¿Ya se ha intentado sacarle a alguien? ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Tía, tía, 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 tía! ¡Vamos para allá! ¡Bien! ¡No! ¡De verdad! ¡Las flash son un coñazo! ¡Pero! ¡Joder! ¡Vale! ¡Esta arma no tiene distancia! ¡Me ha quedado claro! ¡Distancia no tiene! ¡Distancia no tiene! ¡Ok! ¡Comprobado! Muy tocha, pero distancia una mierda. Es que... ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Joder! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Va, vamos! ¡Va, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Coge eso! A ver... A ese triple, perfecto. Me voy a ir a buscar, me voy a buscar... Así como nos d- No! ¡Ah! ¡En serio! ¡Okay! Vale, comprobado, tienes que apuntar por la mirilla y altra distancia. Si no... ¡Una mierda! ¡Vamos! Ahí se ve, demasiada dispersión. No, no, quita, quita, quita Haz pum No hace pum, no hace pum Quita, 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 quita Bueno, aquí aún se ha salvado eso Joder, no moría Ahora, ahora, ok Esto, esto es la MSG 500, carajo ¿Y esto? Ya no está Una botellita de sal que se ha dejado del botellón En fin, eso no lo hagáis, eso es malo Mal, mal Vuestra hígado os reñirá En fin A ver, roll, roll, roll Pero pira, tira Joder Venga, tira, tira, tira Tenía que tirar para la derecha y para la izquierda Pero bueno, aún podemos arreglar esto Vaya En serio, ¿Quién es el melón de mi equipo? Porque hay que ser melón para tirar al frente a tu propio equipo No ¿What? 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 ¿Teleports? Madre mía, no sé por qué me extraño No, no, venga, ya se pueden en modo camper De solo campeo O sea, campear es mi profesión, mi ambición Madre mía, en serio En serio, es que en este mapa Quedarte ahí es en plan Simplemente vas a estar farmeando a quien intente cruzar a tu lado Punto Es muy, no sé, con muy rastreo, muy cutre Muy caca esa tichera Que sí, creo que me van a ir por la izquierda Pues ahí vinieron Ahí vinieron Confirmamos Míralo, míralo, míralo Ahí, ahí No está ahí No tiran a ganada Eso sí que no tiran Uy, si me da así la puñetada a ganada, macho Tira, tira Tira, tenemos que rushear No ¿En serio? Que tanqueada, por ríos Madre mía Huesos, se han repartido el daño entre los dos Que también puede ser eso la mesa También, también, también Pero bueno, tira eso para allá Ahí A ver si pilla al campero Y siempre dan saludos A camperolandia No Joder, no sé la distancia de esta escopeta Prefiero la fara de TR6 Realmente para eso Prefiero esa Si le gusta la CB12 Que simplemente mata y punto Pero eso no tiene gracia Hombre, tú la pitas y muere La pita, spam Kill team What, what Ahí estamos ¿Queréis flash? No, 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 no Jodido karma Jodido karma Cochino Joder, de verdad Ahí he perdido cualquier ventaja Y tú ese por la flash Lo pilla, carajo No, mierda Mierda, justo vino el otro Ay, ay Vamos a captar Venga, a ver Tiremos por aquí Tiremos por allá Es para allá Va Sí, no No lo sé Estará el campero El sniper campero No sé si el sniper campero Pero A mierda No, joder Pues sí, sniper campero Pero el de arriba No contar con ese Contar con ese No está allí No hay nadie arriba Flipa Han abandonado su balcón campero Es que de hecho es que Mira que hay zonas que dices Vale, ese campero Es que se ha habido tan Tan absurda Porque este Cam Teo A ver Madre mía Me ha llegado un mail No Madre mía Madre mía Pero si te había disparado Madre mía En fin A ver Tira por aquí No, la granada Joder Me como la granada yo Mira, pues se ha comido Mi escopetazo A ver Recarga el acartucho Que le falta Que no vengan Que no vengan Porque esa distancia No alcanza Eso es algo muy triste Me espera que alcanzase más Tío, pero no, no O a quemar ropa O te cagas en todo Uff Venga Venga Vámonos A tope para agua A ver Asoma por ahí Asoma, asoma Y rebota, rebota Y tu cara explota Si, no, si No No, ok No asoma 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 Ulo Pero En serio Creo, creo Creo Tenía que verlo Pero creo Que le he dado Los dos tiros Tío, no me jodas Madre mía Chino server Carajo A ver Como paga la factura Coño Madre mía A ver Estás mal hablado Pero es que Tío Se lo gané Pulso Ala, ala, ala Los cataneros Al carajo No Uff A ver tío Es que hay que dejarme en paz un poco No Madre mía Madre mía Venga Tira, tira Que se acumula las armas en el suelo Vamos a ver A ver si pillamos al que está snipeando Campeando Lo que sea No No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no Oh En serio Madre mía No entiendo la katana Que no entraba Dios Esa es la invencibilidad Puede ser Ok Ahí ya están dando Joder, igual Déjate de ver Dios Tío Corre y dispara Corre y dispara Corre y flashea Por tocar un poco Las nariz Está de sí Porque ya está Hasta los cojones Que me flashean O sea, carajo Joder, hombre Joder, invencibilidad De los cojones No 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 Quería echarle en su casa Para dentro Pero no me dejó Venga, tío Venga Ah, ah, ah Por ahí, por ahí Por ahí No lo sé Tiramos esta Pues tiramos la otra Otra más Why not Joder, ¿qué ha pasado ahí? No Nada, nada No sé por qué he tenido La sensación de No, puede disparar No, tío Esa distancia No Lo llevas viendo Toda parte de la partida Esa distancia No matas No No te hagas ilusiones Es una escopeta No un rifle de sniper A ver, a este No, culo Y ese ¿Cómo me ha visto Por el humo? ¿No estará usando Mierda de aquella? Que vi una vez Que fue un plan En serio Bueno, en fin Da igual Avanti, Avanti, Avanti Avanti No están ahí, no Venga, venga Antes de la partida Hacemos más rachita A ver si hay una Otra rachita final Que no sea con Mi culo No, no No hay rachita final Pero oye Mía, mía, mía Y ganamos por 150 final Madre mía Justo revivió uno Antes Y nos dieron La victoria Por número Bien, bien Madre mía Ahí está La MSG500 Custom A ver Compró por mí En esta partida Distancia Pues pa' mi gusto Corta A corta O sea Que no da pa' mucha distancia Los disparos ¿Dónde? Y este va con la esquire A ver, a ver Venga, venga Que me estoy liando En el caso La instancia Ves a que va ropa Y apunta con la mirilla No sé Si no, pues no le veo el puntillo Hay otras escopetas Que dices Vale, sí Me funciona mejor Pero bueno La cura si se ven Por ejemplo Esa tiene una precisión Que dices Es una francopeta Aún me acuerdo Esa esquís De punta a punta Casi en motel Y dices What the fuck La autorreportaría Pero es que es la cura Si se ve Y ya chicos Hasta aquí esta partidita Por fin nos traje La MSG 500 Justo después de mucho tiempo Que la saqué Y como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao